¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Street Chalenge. Vamos a empezar recogiendo el check-in de ADU, 300 monedillas. Vemos ahí 5 gemas, las también ahora tenemos al tope, experiencia 0. Esto bloqueado, con lo cual solamente podemos acceder a la primera pista y we chase, por aquí tirar opciones, monedas gratis, más juegos, vamos a darle a jugar directamente y ahí empezamos. Veamos que simplemente clicamos en un lado o en otro de la pantalla para girar de un lado para otro. Enhorabuena, parece que sabes cómo moverte, sabes cómo ir más deprisa. Vale, usa el rebufo de los demás coches y acumula tus compas. Recoger los rayos de la carretera, vemos ahí para coger el nitro, una vez que tenemos tres, ahí pega el spring. Tenemos ahí unos camioncillos para saltar, hay camiones especiales en la pista, ¿para qué servirá? Para saltar, sí. Bueno, es otro tutorial completado. Ahora, ¿a qué le puedes ir? Vamos para allá. Bueno, veamos que el juego está en español. En principio pensaba que iba a estar en ruso, ya que las instrucciones del juego están todas en ruso. Pero vemos que no. Con lo cual, mucho mejor para nosotros, mucho más cómodo para jugar. Vemos también aquí en el minimapa lo que nos falta para llegar a la meta. Misión, saltar dos veces. Ahí tenemos otro salto, aquí tenemos nitro. Ahí cogemos el camioncete este gigante, con lo cual podemos arrasar aquí con todo mientras lo tenemos. Mierda, falló. Falló muy grave el no haber cogido el nitro ese. Quedan 17 segundos de tiempo. 25, ahí tenemos otro nitro más. Un escudo. Ahora mismo lo que necesitamos es velocidad. Necesitamos protección. 7 segundos. Bueno, llegamos a otro checkpoint más. Pero necesitamos dos rayitos más para el siguiente nitro. 15 segundos. Bueno, yo creo que... Vale, tenía que haber cogido el cochecito ese. Ahora ya está. Pero por lo menos he cogido aquí el nitro este. Ahí tenemos el checkpoint bastante justos al final. Bastante, bastante justitos. 10 segundos. Yo creo que para la siguiente ya no me da. Yo creo que para la siguiente ya no me da. Se va a quedar aquí la cosa. Tenemos un segundo nitro. Se hubiera cogido el otro igual, con suerte sí. Cógelo. Bien, zafada. Y llegamos. Y llegamos, increíble. Lo que pasa es que estamos con nitro. Vemos cómo nos llevamos por delante. Todo lo que se nos cruce. Incluso los saltos, los camiones para saltar. Y los cochecitos especiales para arrasar contos. Bueno, ahí cogemos eso. Y se acabó. Se acabó lo que se da. Bueno, tiempo agotado. 6.800 metros. ¿Quieres jugar más de segundos? Vemos que hay 800 monedas. En principio no lo vamos a hacer. Tampoco las tenemos. Tenemos solo 300 y nos ponen un vídeo. Vale, cerramos el anuncio. Tenemos ahí las ganancias. Si lo compartimos. Se nos da un nuevo récord. Vale, es la primera vez que jugamos. Con lo cual. Y ahí tenemos, bueno, los cochecitos. Y para comprar otros. Vemos ahí 10.000. Con gemillas también. 180. Vemos aquí las características de cada coche. O sea, el mejor es ese, evidentemente. Por el momento no nos da ni para el primero. De hecho, no nos da ni para mejorarle nada. Al pobre el coche. Tenemos también las mejoras bastante limitadas. Pero dicho, por el momento no le podemos hacer nada más. Más que ir a jugar una vez más. Objetivo. Bueno, aquí vemos si queremos comprar algún bonus para la partida. Doble de monedas. Doble de experiencia. Comenzamos a un potenciador gratis. Sería viendo un vídeo. Misión. Conducir 2.000 metros. Bueno. No debería de ser muy complicado. Lo malo es eso. Que no hemos podido todavía mejorar nada al coche. Con lo cual, más o menos. Yo creo que vamos a recorrer la misma velocidad que la partida anterior. Y se me quedó desde atrás. Muy malo. Ya vamos, vale. Ah, vale. Son en los carriles de la izquierda. Mira, se me quedó desde atrás igualmente. No lo puedo dejar. Vale, son 2.000 metros en el carril de la izquierda. Bueno, viene siendo igual porque no vamos todos los coches en la misma dirección. Bueno, tendría siendo el carril de la derecha como en el de la izquierda. Se me están quedando muchos rayitos atrás. Eso me va a fastidiar. Eso me va a fastidiar y no vamos a llegar aquí a ningún lado. Bueno, ya estamos en 1.700. Ya vamos a llegar en breves a los 2.000 metros. Y ya completamos aquí la misióncita. Vale, misión completada. Ya vamos a ver más misiones. 14 segundos. Vale, mitro por aquí. Bien, algo bueno. Tres segundos, dos segundos. Venga, que llegas a la meta. Bien, a tu gustito. A tu gustito, pero lo tenemos. Hacemos unos poquitos segundos más. Eh, ¿por qué? ¿Por qué no me lo has querido coger? Y nitro. Bien. Bien, otro checkpoint más. Eso es bueno. 12 segundos. Yo creo que aquí llegamos ya. Hasta aquí llegamos. Aquí tenemos otro nitro más, pero no me da para ponerlo. Haría falta otro más. Ahí nos quedamos a 185 metros de la meta. 6.800 metros. Queremos continuar. Pero un vídeo o 500 monedas más. En principio, las monedas las necesito para mejorar el cochecito. Bien, casi subimos de nivel. No, sí hemos subido. Nivel recogemos. Nos dan más estamina. Vamos aquí a jugar. Inicia sesión. Y accede a funciones exclusivas. Todavía no me da para mejorar nada. Yo mejoraría la velocidad máxima. Pero nos faltan aquí 100 monedas, con lo cual habría que echar otra partida de más. Como vemos, tampoco da una gran cantidad de monedas. Siguiente. Destruye un coche. Vale, es fácil. Vasco. Listo. Eh. Igual tiene que ser uno de estos. Tampoco le gustó. O igual es con... Con otro sistema, ¿no? Vamos a ver. Coche de policía. No, destruye. Un coche de policía. Vale. Aquí solamente... Ah, mira. Ahí está detrás nuestra. Dino y desapareció. Apenas se vio unos segundines. Ah, se me quedó rayitos atrás. Ahí viene. A falta de uno viene un montón de ellos. Vale, ya está. Completado. No, tampoco fue muy... Muy complicada la cosa. Todos fuera. Eso. Cuidado ahí. Checkpoint conmigo. Chimbo. Muchas monedas me están quedando atrás Eso no es bueno Las necesitamos con mucha urgencia 12 segundos de tiempo 3 segundos, ya empezamos a ir muy achuchados No, ese golpe me puede ver fastidiado El tema en 12 segundos Necesitamos un nitro ya ¿Qué escondido estás, capullo? Ahí lo tenemos 100 metros y se acabó No llegamos 5.900 metros de distancia 486 monedas Bueno, por lo menos hemos sacado bastantes monedillas 1.200 Ahora sí podemos ya mejorar la velocidad punta Ahora debería de andar un poquito más A ver si entonces pasamos ya de los 6.000 metros Vale, la misión que tenemos ahora es Completar 600 metros con el Bigfoot Con el camión de este grande Bien, ya de primeras Por el momento no hemos visto ni solo Bigfoot Ahí tenemos uno Ahí tenemos el primero Más nitro 362 metros Necesitamos otro Bigfoot de esos Para poder completar la misión Venga Venga Saltito por ahí Saltito o nitro? Nitro, nitro, nitro Nitro Como amigo Y Bigfoot Bigfoot con el nitro Ya tenemos la misión completada Ya tenemos los 600 metros esos Más que fuera Bueno, ya que sí Llegamos a los 5.000 metros Tenemos aquí otro checkpoint Otro rayito más Venga Tiempo 17 segundos Ahí tenemos otro nitro más Y ya juntamos aquí Los tres para usar A ver A ver Tú sigue retirando Tiempo 13 segundos Eh No quería Iba a coger el salto Pero Apareció el rayito este Con lo cual Me interesas más tú Tres segundos Nitro por aquí Tiempo por aquí Tiempo guardado Bueno Quedan 9 segundos Dudo que aparezcan ahora Otros Tres metros más En 4 segundos De hecho Bueno, nos da para coger dos Pero bueno Vemos que ya hemos pasado De apenas los 6.000 A casi 8.000 metros Con lo cual Ya es un dato Bastante importante Un gran avance Tenemos ahí Bueno 200 moneditas Solamente Que poquitas Puede haber sido Algunas Y en principio Nada más Nos vemos Chavales